Estamos en comunicación con Rubén Chustiniani, diputado provincial por la provincia de Santa Fe, del Partido Socialista, que fue senador nacional. Rubén es protagonista junto a varios senadores, de hecho el programa pasado hablamos con Fernando Pino Solana, que estaba justamente en la puerta del juzgado ya reclamando que le informaron respecto a este acuerdo secreto entre Chevron y YPF. Y nos llamó poderosamente la atención el domingo, un largo reportaje en el diario La Nación, Miguel Galucho, que es el titular actualmente de YPF y que viene del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nombrando directamente a Chustiniani diciendo que no le puede dar por vía judicial lo que es el acuerdo con Chevron, pero que sí se lo podía decir personalmente. Una actitud bastante dudosa de un funcionario. Por lo menos cuasi mafiosa, claro. Diciendo en persona te lo doy, pero por vía judicial no vas a tener nada. De hecho creo que el acuerdo todavía está secreto y queríamos hablar justamente con Chustiniani respecto a esta definición que da Galucho en el diario La Nación y que no ha tenido repercusión en los grandes medios. Rubén Chustiniani, ¿nos escuchás? Sí, si me pueden dar un poquito más alto el retorno, por favor. Ah, bueno, ahí la operadora Julia ya enseguida. Estamos con Gustavo Vera también. Ahora sí. Sí, ahí se escucha. Está Gustavo Vera también en el piso. Queríamos preguntarte respecto a esto de Galucho en el diario La Nación. ¿Qué podés contestar respecto de que él te diría el acuerdo secreto en persona, pero no por vía judicial? Bueno, sí. Sí, primero un saludo especial a Gustavo. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Bien, un gusto, Gustavo. Mirá, yo creo que estamos en las puertas o ya dentro de un escándalo de proporciones porque el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de noviembre del año pasado fue contundente respecto a que YPF es una empresa de mayoría estatal, que el presidente lo nombra el presidente de la Nación, y por lo tanto el derecho a la información es lo que acá se antepone a cualquier cosa y el contrato de YPF con Chevron debe ser público y se me tiene que entregar una copia, no para, como dice Galucho en el reportaje, porque Rubén Yustiniani lo quiera conocer, sino porque toda la sociedad argentina tiene derecho a conocer qué ocurre para un contrato que le dio en concesión directa YPF a Chevron por 35 años en el lugar más de recursos naturales del país que es vaca muerta, segunda reserva de gas no convencional del mundo, cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo, y que están usando un método extractivo que es el fracking, que está cuestionado ambientalmente en muchos lugares del mundo, y que todo esto se ha hecho sin consulta, como lo dice la Constitución Nacional y el convenio de la OIT 169, de esto Gustavo conoce mucho, sin consulta a los pueblos originarios que están en ese lugar en la provincia de Neuquén. Rubén, ¿qué sospechas tienen ustedes respecto a lo que dice la parte no pública del acuerdo? ¿Por qué tanto retaseo, digamos, en el salón público? Claro, que se esconde. Lo primero, Gustavo, que público no es que acá hay cláusula secreta, es que todo el contrato hasta el momento es secreto. O sea, no es que nos dieron a conocer una parte del contrato y hay cláusula secreta. Hoy todo el contrato es secreto, primero. Segundo, del escrito que YPF acompaña, junto con el contrato que ya en el escrito reconoce que lo que dejaron en la caja fuerte del juzgado es una parte del contrato y que tacharon lo que ellos consideran confidencial del contrato, en ese mismo escrito ya sostienen que la firma de este acuerdo no la hizo YPF con Chevron, sino que le hicieron dos subsidiarias, una por YPF, que es YPF Investment Oil, uno que está radicada en el estado de Delaware, que vos sabés que en Estados Unidos ese es un paraíso fiscal. Entonces, es muy raro ya, es muy raro, de entrada, que el contrato no se haya firmado entre una empresa argentina con otra estadounidense, sino con dos empresas pantalla que no se sabe para qué se ha hecho eso. Este primer interrogante. Segundo interrogante que aparece ya en este escrito que YPF, donde plantea la necesidad de que se haga una audiencia, nosotros no tenemos necesidades en ninguna audiencia porque el juicio ya terminó, el amparo ya está resuelto y no hay nada que discutir. YPF quiere volver a discutir de nuevo lo que ya en el fallo está resuelto, que es que el contrato se haga público, y es que también van a actuar ante diferendo los tribunales de Nueva York y de París. O sea, hoy estamos viendo lo que estamos padeciendo. Con la enajenación de soberanía, claro. Claro. Entonces, hay cuestiones que ya aparecen sin ver el contrato que son bastante preocupantes. Sí, la verdad que por lo que estás contando estamos frente a un estatuto de coloniaje bastante complejo, ¿no? Empresas pantalla con sede en paraísos fiscales firmando un acuerdo, nada más y nada menos, que es la segunda reserva no convencional de gas del mundo, y además sin haber realizado ni una consulta a los pueblos originarios, ni a las comunidades del lugar, ni haber realizado un impacto ambiental interdisciplinario que abarque toda la biodiversidad, ni haber estudiado todas las consecuencias que el fracking ya ha producido en varios países del mundo, o por ejemplo la propia experiencia que tuvo Rafael Correa con respecto a Chevron, al cual le impuso pagar una indemnización para reparar el daño enorme que le había hecho la biodiversidad. Bueno, la verdad que felicitaciones por el trabajo que están haciendo, queremos que estamos muy atentos a ver cómo vamos sabiendo, conociendo detalles de esta trama. Creo que tendríamos que tratar de hacer un esfuerzo mayor por publicitar esta situación, porque creo que pinta de cuerpo entero la forma en que algunos gobiernos de turno se relacionan de alguna manera con el poder externo o con las multinacionales de manera oscura, aviesa, a través de pantallas, con contratos que aparecen tachados, sin información al pueblo, pero creo, y obviamente esto no se hace de manera ingenua, sino deliberadamente para ocultar consecuencias que son bastante lesivas para la soberanía, ¿no? Totalmente así, muy claro, clarísimo lo que vos, todo lo que terminás de decir, Gustavo, y bueno, vamos a continuar en esta lucha para que este contrato se haga público y evidentemente que hay, sí, un cerrojo informativo a todo esto, claramente, ¿no? Y la aparición de una página completa de un día domingo, ¿no es cierto? Yo he pedido justamente la posibilidad de respuesta a esto. La réplica. Claro. ¿Y qué dice el diario La Nación? No, hay un reportaje a página completa donde me mencionan a mí, es como que Rubén Giustiñani es el único que quiere conocer el contrato de IPF con Chevron, cuando esto es de interés público, ¿no? No, por supuesto, aparte, con lo que declaró Garucho, de que se lo puedo contar personalmente, pero no dárselo por vía judicial, bueno, ya tendría que estar citándolo a la justicia, declara este señor, ¿no? Porque cualquier país que funciona mínimamente la ley, lo que está diciendo es cuasi mafioso. Exactamente, así es. Rubén, una consulta. Galucho viene del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entramos a un nuevo gobierno que se llama Cambieme, que lo lidera Mauricio Macri. Vos decías que el titular de IPF lo decide el presidente de la nación. Va a haber cambios con Galucho, hay continuidad, es parte de una lógica del anterior gobierno y de la mayoría de la estructura de la democracia y del partido defender los intereses de Chevron en este sentido, porque por todo lo que está mencionando no son defender los intereses de los argentinos. Bueno, yo le mandé una carta a Mauricio Macri el martes de la semana pasada, planteándole precisamente que en función de lo que él mismo había dicho ese día en la Asamblea Legislativa, que se iniciaba un nuevo tiempo, que querían un Estado transparente y con derecho a la información, que tenía una muy buena oportunidad para pasarle de las palabras a los hechos con esto, y que ordenarle, ya tiene dos directores en IPF, nombrados por el presidente Macri, de que le ordenen a estos directores que integran el directorio de IPF, que den a conocer el contrato. Así que me parece que esto, el gobierno actual, porque tiene la mayoría de las acciones, está totalmente con la posibilidad de decidir esto, y en abril ahora, cuando dicen que en la Asamblea de Adiccionistas va a cambiar o no el presidente de la compañía, vamos a tener una respuesta a todos estos interrogantes que estamos teniendo. Bueno, ojalá, la verdad, yo no soy muy optimista al respecto, pero ojalá que me equivoque y que podamos de alguna manera saber de manera, por los carriles normales, digamos la verdad, que se sepa qué pasó con estos contratos, que se tomen las medidas judiciales correspondientes, y sobre todo que se deje de expoliar los recursos naturales, y afectar la biodiversidad y a las comunidades, digamos, con estos métodos extractivistas. Te agradecemos mucho, Rubén, la comunicación, y bueno, estamos a disposición para esta lucha, en lo que tenga que ver con su visibilización, y tratar de explicarle a la población estos entuertos, que muchas veces, deliberadamente, se ocultan y disimulan por el escándalo que significan. Muchísimas gracias, Gustavo, te mando un fuerte abrazo a vos y un saludo a tu amplia vida. Igualmente, buena semana.